He venido hasta Barcelona para acudir a la presentación de la velada del año 4. Y por supuesto, os venís conmigo para que veáis todo el chisme, el detrás de cámaras y cómo se ha hecho todo. El outfit, como veis, no es muy arreglado. Voy en vaqueros. La verdad es que tampoco sé si pasaré o no por la alfombra, pero bueno, yo voy a hacer mi videíto, a enseñaros las cositas. Y si paso, pues fenomenal. Y a ver si Paloma nos juzga también este outfit. ¡Ven, entra, dale, dale, yo te sigo! Seguimos, seguimos a Paul. Es mi puto padre. Todo el mundo sigue en a Paul, excursión con Paul. Están por ahí mellados y navarros. ¿Qué tal chicos, cómo estáis, todo bien? Pues todo bien, la verdad, muy contento de poder estar aquí y bueno, una vez más la velada increíble, ¿no? Yo voy a grano, os han puesto en las listas, ¿qué tenéis que decir a esa gente? A mí me han llenado las menciones en dos días, que digo, entre el Twitter, Susy y demás, digo, ¡tata la polla, coño, que voy con ojo, gilipollas! Nos ha costado un poco entrar, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Y tenemos todos la misma pulsera, pulseras verdes todo el mundo, buena señal. Por aquí está la entrada normal y estamos justo detrás, comiéndonos una hamburguesita. ¿Pintón o no? Pintón, pintón. Ya estamos en la parte de arriba, la zona un poco VIP, lo que pasa que hay musiquita y si no, no puedo grabar. Así que voy a intentar hacer algunas entrevistillas y me traeré a la gente abajo a ver si quieren venir conmigo y contestarme un poquito sus porras y sus cosas, porque me parece que esto incluso ya ha empezado y ya estamos en stream. Estamos en la parte de fuera, justamente en la calle, es la alfombra. Entiendo que los que están pasando están en la cola allí. Yo, como no voy a pasar, pues estoy aquí esperando y mostrándoos un poquito detrás de cámaras. ¿Me llaman por ahí? ¡Saludad al blog! Gente muy guapa y muy bonita por aquí también. ¿Qué tal? Si te quieras unos miembros, lo que quieras de gente que hace de corazón, besos... Vale, un besito, voy a tirar. Dale. ¿Otra? Venga. Bien, gracias. Gracias a ti. Qué guay. Estoy por aquí, por la zona de la alfombra. Nadie ha sido obligado, nadie ha sido obligado a salir en este blog. Estoy aquí con Paul y con Lucas, con Lucas y con Paul, con Lucas, 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 Lucas y Paul, 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 Paul. Y nada, yo voy a preguntaros una cosa rápida, chicos, de la velada. Como tal, esta velada no. Si tuvierais que pegaros contra alguien de la casa de Operación Triunfo, pero en plan amistoso, ¿eh? En una velada, ¿contra quién sería? Contra este hombre que está acá. Contra Luque, sí, sí, sí. Pero clarísimo. Vale, ¿y quién ganaría? No, no, yo no dejo a ganar a él porque es mi hijo. No, no, pero... ¿Lo dejo a él? No, no, pero esto tiene que ser una batalla justa, por favor. Si nos peleamos es porque están superes de entrenamiento. Porque nos damos, y bueno. Los dos quieren ganar, hay problemas aquí, ¿eh? Sí le voy a dar con ganas. Así que no lo sé. Oye, pero esto... No, ahora no, otro día, otro año, otro año. Porque me están sujetando, ¿eh? Sí, te están sujetando a alguien. Agárrame, agárrame. Te veremos en Twitch pronto, a ver si te vemos. Exactamente. Y a ti ya te lo he visto mucho. Cuando te vemos otra vez, pero sí. Muy buen directo, empezando así como en fin. Sí, en fin. En fin, muy bien. Me gustó mucho, la verdad. Gracias. Muy bien. Calidad. He pillado por aquí a Espe. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Con ganas de ver qué pasa. Se cuecen cositas, ¿eh? Tú sabes cositas. Tú también sabes, ¿no? Yo un poco. ¿Cuántos porcentajes sabes tú? ¿Cuántos combates son cinco? Son seis. Sé cuatro. ¡Uh! De los combates femeninos no sé nada. Vale. ¿Y quién crees que puede estar? Pues creo que puede estar Yuna. Antes he dicho Cristinini, tío. Yo Cristinini es que la veo más presentando, pero no sé, eh. Cuidado. Pero no sé, tío. Una Cris que de repente diga para adentro, para adelante. No sé, puede estar guay. Yo puse a Yuna, mi predicción también. ¿A Yuna? Sí. A ver qué pasa. A ver si acertamos. Hola. Grande vosotros. Ya estamos sentaditos. Esto es gigantesco. Estamos en la fila tres. Fila tres. Fila masónica. Fila bastante masónica. De hecho, no lo he dicho en mi blog. Lo voy a decir en el mío también. Hombre, claro. ¿Qué pasa? Quedan 50 segundos. 50 segundos y empieza esto. Nombres de combates. Rápido. ¿De personas? Sí. Chica, jevita. ¿Vale? Chicos. ¿Pirus de vuelta? Estamos en el blog. Sí, la masónica. Estamos en el blog del blog. De Gerard Romero. ¡Epa! Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Hala! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Hemos venido aquí al Teatro Victoria, que es uno de los mejores teatros que tenemos en Barcelona, para anunciar un montón de cosas que tenemos preparadas. Y hoy os contaremos todo sobre esta velada del año 4. Y esto está muy interesante, como también está interesante saber dónde será la velada del año 4 y en qué día. Y para eso, tenemos un vídeo que lo vamos a ver ahora mismo. Es en el Bernabéu, lo sabía. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡En Madrid, vamos! ¡Vamos! Nos pilla cerca de puta madre. ¡Vamos, nos pilla al lado! ¡Vámonos! Primer combate de la velada del año 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Primer combate. ¡Qué hombre! ¡Agustín! ¡Qué hombre! ¡Agustín! ¿Es Agustín? ¡No! ¡Pero no! ¡Carrera contra Agustín! ¡Qué hombre! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Carrera contra Agustín! ¡Wow! No me lo esperaba para nada, ¿eh? ¿Tú te lo esperabas? Bienvenida a Carrera de Argentina. ¡Tú lo sabías! No me lo esperaba para nada, te lo juro, te lo juro. Segundo combate. ¿Quién es? ¡Guayar! 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 ¡Es Guayar! ¡Es Guayar! ¡Contra! ¡Contra la Cobra! ¡Guayar! ¡Guayar! ¡Me ha acertado! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Acertamos! ¡Esto lo hicimos! Va a ser muy divertido, va a estar muy bueno. Cuando me dijeron, la verdad, no dudé. No dudé, había muchas dudas en relación simplemente a… ¿No se escucha? ¿Qué pasa? No me puedo creer lo que acaba de pasar durante la charla de Guayar y la Cobra. Ha salido sin querer los nombres del main event, que yo acerté el Marienda contra Plex. Acabo de flipar, no he grabado mi reacción, porque no me lo esperaba. Yo puse lo del main event Plex contra el Mariana porque pensé que iba a ser increíble, pero no esperaba que pudiera pasar, o sea, ¿qué está pasando? ¿Estás nerviosa? Sí, te cuente. ¿Me estás poniendo nerviosa a mí? ¡Tercer combate! ¡Vámonos! Quiero grabarte. Quiero grabarte. ¡Quiero una! Sí, han puesto dos sillas más. Sí, han puesto dos sillas más. ¿Por qué han puesto dos sillas más? ¿Por qué han puesto dos sillas más? Son cuatro chicas. ¿Qué? ¿Qué? Alana y Ama. ¿Qué? ¡Ahhh! ¿Qué? 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 ¿Contra Alana y Ama? Dos contra dos. ¿Dos contra dos? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 También, también vais a pelear contra la otra, por favor. un aplauso por favor estoy flipando estoy flipando dos contra dos un aplauso para Feli por favor que fuerte cuarto combate a ver virus, es virus, no me jodas es virus, es virus es virus, es virus, no me lo puedo creer es helado, contra es helado vámonos por mi tío no me lo puedo creer qué barbaridad 10 de 10 gente, no entiendo nada no sé qué está pasando, no sé qué está pasando qué fuerte tío por fin bueno llevamos ya cuatro combates, estamos viendo la entrevista de momento para mí de las mejores veladas, bastante bien queda quinto y sexto, el sexto lo sé pero el quinto no sé qué pasa a ver el cara a cara de virus y de helado que ahí van, se acercan ahí han llegado bueno, ya se han pegado las frentes empujón, empujón empujón, empujón mátalo madre mía, madre mía, madre mía el beso, el beso, el beso qué locura tío a ver qué toca, faltan dos cómo hago yo para superar esto ahora si aún estoy superando lo de las chicas no entiendo nada yo tampoco no me esperaba a virus de nuevo yo un poco sí sí pero no o sea, sí pero no pero de puta madre quinto combate otras dos sillas no te creo espera quién es no te puedo creer no te puedo creer es otro dos contra dos espera no, ¿qué? son cinco seis una polla ¿qué está pasando? Polagor, tú ¿qué está pasando? puto Polagor ¿qué está pasando? ocho ¿ocho? ¿cuándo han sido ocho? espera espera ¿cómo que ocho? ocho se me ha escapado se me ha escapado uno se me ha escapado uno se ha leído la bienvenida a César fibers y Will de los futbolitos que estaban y ¿qué? ¿Qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nivel de flipando, de uno al diez, yo un quince. Si estuvieras ahí, ¿a cuántos de ellos te bajabas? A todos. Me la pela. Yo creo que a un par. Soy rumana. Yo creo que a un par. A un par, sí. Espera. ¿Cezablu también se pega? Sí, correcto. Pero, madre mía, que me ha destrozado en el ring, madre mía. Pero, madre… ¿En serio? Yo pensaba que estaba de representante. No, no, no. Se pega. ¿Qué es Cezablu? Se va a pegar contra Skyn. ¡Qué barbaridad! Main Event. A ver, se les ha liqueado un poco, pero Main Event… Mariana, mírale. Se puede ha liqueado… Y ahí está Plex también. Ahí está. Qué locura, tío. Es una locura, eh. ¡Dios mío, tío! ¡Qué guay! ¡Qué locura! ¡Guau! ¡Qué ganas de verlo, eh! A ver, es el puto Main Event por los gigantes que son estos dos creadores. Sí, sí, sí. Cien por cien. O sea, es una locura. Yo también. De ese andito, eh. Qué locura, tío. Qué locura. Es que, claro… Reacción sincera. No me lo esperaba, chicos. Para nada se ha filtrado. Acerté el Main Event. He cambiado, he cambiado. Yo soy Plex, Mariana. Me parece muy buen Main Event. Es un muy buen Main Event. Mira, 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 mira. Está guapísimo. El ambiente está guapísimo. El público está a tope. Y esto mola mucho. Mola mucho, mucho, mucho. Ahí van, en el cara a cara. Se está comiendo el chile. Plex ahora mismo. No entiendo nada. A ver, primeras sensaciones. Es que son muy buena gente los dos. Es alto Plex, eh. Es muy alto Plex. Es que son muy altos los dos. No entiendo nada. Se pone serio el cara a cara. Se miran. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Es que Plex es el que vemos y está muy serio. Plex está muy, muy serio. Muy buen Main Event, gente. Está haciendo mi win. ¿Quién? Flex. ¡Mírale! No te puedo creer. Bueno, extensible. Extensible. Primeras impresiones son muy majos. Es que no se tiran beat porque son muy buena gente. ¿Qué vamos a hacer? Ya es el día siguiente. Acabo de llegar a casita. Me habría gustado grabar más y conseguir más entrevistas, pero la verdad es que fue muy complicado. La salida fue como muy rápida y un poco ahí con mucha gente. Pero bueno, espero que os haya gustado lo que sí que grabé. Hice todo lo que pude por enseñaros lo máximo posible. Y aquí va mi porra de los ganadores de la velada del año 4. Esto es quién creo que va a ganar, pero no tiene por qué ser quién quiero que gane. Hay veces que coincide y otras veces que no, ¿vale? Primer combate, Carrera contra Agustín. Creo que podría ganar Agustín 51. Segundo combate, Wanjar contra La Cobra. Creo que podría ganar Wanjar. Tercer combate, el de Chicas, el 2 contra 2. Nisakster y Zelin contra Alana y Amablitz. Creo que en principio podrían ganar Alana y Amablitz. Cuarto combate, Viruzz contra Xelao. Después del Caracara de ayer, creo que podría ganar Xelao. Del quinto combate, es que son 10 boxeadores, así que no sé muy bien qué deciros. Pero si tengo que apostar por uno, apuesto por Pelicanjer. Y del Main Event, Plex contra el Mariana, creo que podría ganar Plex. Pero bueno, que estos son simplemente primeras impresiones. No tengo info de absolutamente nada. Ya haremos las apuestas definitivas cuando se acerque el momento de la velada y veamos cómo entren a la gente. Pero de momento, esas son las mías. Quiero saber las vuestras y quiero saber si os ha gustado este vídeo y si queréis más por el estilo. A mí me gusta mucho grabarlos, así que espero que haya muchos más. Un besote y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!